Hola amigos esto es Tutoriales de Requinto en esta ocasión estoy en la tercera parte de la canción de Quiero huir de mí que fue una petición de Enífal y Zos Márquez y David y Guita esta es para mí la parte más importante porque es realmente la melodía del interludio esa parte es la que toca la guitarra que tocaría el maestro Leonel Galvez mientras Chamín Correa le hace adornos con el requinto después ya lo que sucede es que hacen el acompañamiento que está muy sencillo entonces vamos a explicarlo primero lo voy a tocar es la parte del interludio cuando empieza y luego de ahí y sale el acompañamiento y luego y luego y luego y se repite el acompañamiento y otra vez este acompañamiento sirve para todo lo que toca Chamín Correa muy bien entonces ahora vamos a explicarlo bien empezamos en la nota de Sol que es el tercer traste de la sexta cuerda luego vamos a la segunda suelta digo la cuarta suelta a la quinta suelta sexta tercer traste luego quinta suelta luego primer traste y de ahí un ligado ¿si? y con un solo toque aquí de la púa en la cuerda y luego hacemos un hammer un martillazo para ¿si? repite otra vez vean primero vean la mano derecha ahora la mano izquierda sexta cuerda quinta cuerda suelta luego primer traste y de primero a segundo el ligado y de ahí ahora hago un mordente luego suelta la quinta y luego la sexta en el mismo lugar que comenzamos y esto se repite dos veces luego luego una vez más de ahí y vuelve a empezar bien esa es la primera parte de ahí para atrás una escala cromática del sol natural al mi natural pasando por sol fa sostenido fa b cuadro que sería un fa natural pero si estamos en mi menor el fa que aparece en la armadura es el fa sostenido entonces si vamos a tocar un fa natural tendría que ser un fa b cuadro el b cuadro es este símbolo que parece una b pero con una patita para abajo y destruye la alteración del sostenido entonces se convierte en un fa b cuadro entonces fa b cuadro y luego mi natural si esa parte que sigue y luego sol sostenido y luego un si natural que es la segunda la quinta cuerda en el segundo traste y luego la cuarta suelta si llegamos a la cuarta suelta otra vez una vez más luego la siguiente nota es un fa natural pero aquí ya es un fa natural porque ahora estamos estamos en la escala menor melódica o armónica yo siempre confundo los nombres el caso es que esta es la que regresa las notas desalteradas suben alteradas con la armadura de sol mayor y bajan desalteradas entonces bueno ya otra vez y llegamos al rey que es la cuarta suelta luego al tercer traste de la cuarta luego el segundo traste que es un mi luego re luego do que es la quinta en el tercer traste si carambas algo pasó ahí ah es eso si a mi do si la a mi y después del mi vamos a quinta cuerda do si la do re mi ¿si? de aquí a mi do si quinta suelta la luego si do luego cuarta suelta re mi ¿si? lo juntamos bien paramos de aquí ahora lo juntamos todo y de ahí cromático hacia atrás como habíamos quedado como repaso desde aquí y de ahí la salida mi re do si que sería cuarta en el segundo luego cuarta suelta y también el tercero quinta en el segundo entonces y y y ahí acabamos en esa nota y luego de ahí partimos si mi mi re do si es casi casi ya la salida completa agarramos desde aquí mi re y de ahí pues bueno esa lo que sigue es y la sol fa sostenido ¿si? estamos en quinta cuerda segundo traste luego suelta luego sexta el tercero el segundo ¿si? entonces desde la cuarta mi re do si luego de ahí mi la sol fa luego si sol fa es el final si en la quinta cuerda en el segundo traste luego sol fa mi la salida que es mi re do si luego si la sol fa y otra vez si sol fa mi entonces desde aquí ah no y ahí empieza el acompañamiento última vez la salida si se fijan aquí lo dejo dejo la cejilla o no sea fácil esto sería lo correcto para aquí muy bien vamos a verlo todo ya para terminar y de ahí para atrás voy a tocar un poco más lento y ahora sí ahora sí yo no me voy a equivocar porque me equivoco un poquito esta es lo que lo tienen que estudiar esta es la vibración que lo tienen que estudiar Muy bien, ya ahí empezaría el acompañamiento que ya habíamos visto justamente al principio espero que este tutorial complete todo lo que hubiéramos quedado, esta fue la tercera parte del interludio mejor dicho, la segunda parte del interludio el primer tutorial de esto fue la introducción luego el interludio, la parte que toca el re quinto y esta es la parte que toca la guitarra muy bien, esto fue tutoriales de re quinto, muchas gracias a todos por suscribirse por regalarme muchos likes, por compartir los videos y por comentarlos hemos llegado a 3.100 y pico de suscriptores con el favor de ustedes, este canal cada vez llega a más personas y por lo que veo en los comentarios los videos son de utilidad y eso es lo que a mi realmente me interesa que a alguien le sirvan como una persona que le sirvan con eso se ha cumplido el objetivo que yo tengo trazado para esto, quiero que sepan que puedo seguir atendiendo sus peticiones de hecho, ya de ahí estamos grabando 3 peticiones y mañana grabaré otras más para que los vayamos subiendo hoy sube este tutorial hoy mismo y ya los demás ya saben los demás días muy bien, gracias por suscribirse no se olviden de comentar los videos de compartirlos de darle like y de suscribirse a más hasta la próxima, gracias 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 Gracias.